Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Fallout 4 y siempre con una sonrisa, siempre que digo eso, siempre con una sonrisa ¿Cómo estáis? Como siempre, antes de comenzar, simplemente robaros un instante para daros gracias y desear que simplemente pasemos muy buenos ratos en compañía de El Paladín Dance ¿Qué tal, mi buen amigo? Enorme y metálico, como siempre Estamos haciendo la misión sin piedad asegura el arsenal de Fort Strong Estamos, recordáis, en esta misión de la Armandad del Acero en la que el Maestre Maxon nos ha ordenado dirigirnos al cercano Fort Strong y limpiarlo de toda fuerza hostil de supermutantes Hay un Vertivir esperando en la cubierta del vuelo del Priven para que me llevará hasta el lugar Ya estamos aquí, limpiamos la zona exterior y recordáis que venimos a buscar ese armamento nuclear esas bombas nucleares para el Fat Man Vamos allá, vamos allá Ruido no, querido amigo Somos la puta hermandad del Acero, biches O sea que cuidadito Vale Máquina de escribir Joder, ya estamos Uf, 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 vale Vale, bien Bien Ese es muy grande Muy grande Te vi ahí Un segundo Vamos a cogerme eso Bien Hace allí Bien Estupendo Uf Estás en las últimas mi buen amigo Uf Hostia, pala de imá Cómo estamos repartiendo, nene Estamos dando muy duro Muy duro Espera, espera, espera Espera Atención Espera que tengo que pasarte unas cosillas aquí Máster Vale Chatarra Aun así Vamos muy justos Vamos a tirar esto No, no Cancelar Vamos a No Vale, es que ahora no me deja Bueno, pues entonces vamos a tirar aquí cosillas que tengo yo por aquí Cuchillo Tablón Láser Nada 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 Vamos a quedarnos con ese lanzacohetes Que tiene buena pinta Y es directamente para coger más porquería, ¿sabéis? Tiramos porquería para coger porquería No vamos a coger Eso ya sabéis que viene muy bien Y es muy necesario coger todo lo que veamos por ahí Vale, pero por ejemplo Fusiles y cosas así Pues podemos ya pasar de ellos Munición Munición Bien Munición Carne de jawai No lo quiero Vale, esto es La cocina Trapo Cristal Más cristal Que nunca viene mal Muy útil Igual que la cerámica Una radio Un paquete de tabaco Sí Bien Cigarrillos Vale Obviamente Lo que buscamos Va a estar en los niveles inferiores Eso es así Como por ejemplo en este ascensor Vale Un tío que no coge un arma Pero coge una fregona Ese soy yo Es lo que estoy haciendo Pillada, loco Vaya tiracos que pega el dance, chaval Buf Hacemos un equipo terrible Coges eso Vale Buf Vale, como reparte este pavo, chaval Madre, tío Como reparte Bien Vale No quiero nada Munición Estupendo Reparte muy duro Obviamente Como militar Que es Hombre, pues Es lo que tiene que hacer Vale Esto nos da tela Vale Aquí hay una puerta Que podemos abrir Nivel principiante Siempre Derecha Sí Un poco más Igual me pasé ahí Nada Bueno Estamos en principiante Hay bastante Holgura Como dice aquel Vale Esto parece De jefazo Cartucho Me llevo todo Hostia Una mini nuke Vale Maestro Por favor Que merezca la pena Claro que va a merecer la pena ¿Cómo no va a merecer la pena Si es maestro? Me dejó un poco loco Ahí el rollo ahora No Sí Un poco más Bien Cartucho Antromagnético Dinero Oro Munición Vale Siempre hay un maldito tubo Sí Has conseguido un volumen de manuales Estuporaciones cubiertas Eres más difícil detectar Al moverte con sigilo Llave de Forrestron Terminal Vamos a ver que esto puede ser muy interesante Informe del general Brock A partir de hoy Forrestron está bajo mi mando Espero ayudar al ejército de los Estados Unidos Probando sus temas de armas experimentales En nuestras instalaciones Y ha ordenado a los hombres Que preparen la isla Para las pruebas Echando bajo los viejos barracones Y construyendo una ciudad ficticia Dado que combativos enemigos De un frente urbano La mejor forma de probar estas armas Sería evaluando su impacto En estructuras civiles Lo que vimos afuera Que me llamó la atención Que había como un pequeño pueblo No era un pueblo Era un pueblo ficticio Para probar ahí al momento Al lado de casa Como decía aquel Hemos estado probando El nuevo lote de armaduras Servoarmaduras T51B Que el cuerpo de ingenieros del ejército Ha secado la línea de montaje Me impresiona la protección Que brinda a nuestros soldados Aun sin restarles apenas movilidad Me he percatado De que los soldados Todavía experimentan problemas Cuando saltan con los trájeles Debido a su peso A menudo acaban volcando En superficies duras Lo de mantenimiento En el estado de investigación Le recomiendan Añadir un giroscopio Y amortiguar Del saltorso inferior Se lo encargaré a la cadena Y ver si puedo hacer Que Washington Pague el coste adicional Que supone la modificación El ámbito se está caldeando En el exterior Así que Washington Nos está presionando Para que reduzcamos Los plazos de entrega Del proyecto a la mitad Les he dicho que sería arriesgado Pero no parece Que tengamos mucha alternativa He decidido dividir La mi personal En los equipos Alfa y Bravo Para trabajar en dos proyectos a la vez La mano de obra será inferior Pero tengo claro Que aún podemos cumplir Con la nueva programación Asignaré la servomadura Del equipo Alfa Y los nuevos lanzadores Fatman M42 a Bravo El equipo Alfa Acaba de enviar La primera lote de trajes 51B Al frente de China Ya recibimos informes Afirmando que los trajes Rienden mejor en lo esperado Y que destrozan Los tanques y blindajes Enemigos Como si fueran papel Parece ser que las tropas Enemigas Hasta se rinden Ante la mera visión De los soldados De servomadura Apretando sus ametralladoras De 5 milímetros Puede que el equipo Alfa Se haya ganado Un permiso en Boston Para el fin de semana El equipo Bravo Pasa mucho tiempo Con el M42 Porque no ha disparado Bastante lejos De su posición El problema está En la ojiva Que sigue siendo Demasiado pesada Como para dispararla A la distancia necesaria Nuestros soldados Simulados No dejan de absorber Demasiada radiación Y sufrir quemaduras Uno de los técnicos Ha sugerido La radical idea De emplear una subcarga De desgaste convencional Para propulsar El proyectil Rápidamente Sus cálculos Parecen lógicos Así que le daré Una oportunidad Tras algunos Contratiempos Que el diseño Y la pérdida En uno de los equipos De prueba Al fin hemos presionado El mecanismo de disparo Del lanzador M42 Washington ha insistido En que finalice este proyecto Pero un arma de esta potencia Me insta a tomar un buen tiempo Hemos llevado a los lanzadores Al depósito de Mississippi Así que ya solo nos queda Esperar A que nos den luz verde Para enviar las ojivas Donde haga falta Con suerte podemos sacar Esos misiles nucleares De aquí Antes de que acabe el mes Me incomodo A que 6 metros Por debajo de mi cama Ya haya más nucleares Suficientes Como para reducir Esta isla A cenizas Debajo 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 Lo que ya os dije Debajo Debajo De nuestro culo Están las ojivas Vale Salimos de nuevo aquí Pues hay que Dirigirnos A El ascensor Es ascensor Vale Vamos a llamar Ascendemos de nuevo Por si acaso Launch Vale Ya aparecerás Vale Activamos Y bajamos Niveles inferiores De forest drone En búsqueda De esas ojivas nucleares De esos Missiles nucleares Para el Fatman Aquí está Lance Aparece Sin menos se lo espera Vale Guardamos Bien Izquierda Derecha Izquierda Bolsa de carne Que bien suena eso Que bien suena eso De bolsa de carne Portapeles Mira por donde pisas Aquí hay bastantes escombros Ah documento técnico Esto puede ser lo que quería El tipo este De El tipo este De De como de inteligencia De De la armada Del acero Es que ahora mismo No recuerdo su nombre Me presentaron demasiados No se de gente ese día Vale Caja de metal Vale Banco de trabajo Para armaduras No quiero Ven aquí Ven Atención Dime donde Y dispone Vale Mi chatarra No Este lleva también la vida El pobre Uff Bueno pobre Es lo que hay Es para lo que son Son mulas de carga No hay más Simulantes Si Si Teléfono Si eh Estar está nuevito Eso es cierto Aceite El aceite es importante El aluminio también Bueno Musculina Y este Sobraete Jabón Vale Esto parece No Son los baños Agua purificada Agua purificada Mira que no había sitio Para meterlo En otro lado Macho Mira que no había sitio Para meterlo Vale Ahí vinimos Viníamos de aquí Ascensor Derecha Ah vale vale Pensé que a la izquierda Había Dábamos la vuelta Vale Es cierto Nada Abajo Abajo Sabuesos Vale Este va a caer Sí No lo sé Uf Ahí le dolió Le dolió Uf Cuidado eh Vale Vale eh Nada 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 Uf What the fuck Vale Cuidadito que mutó Es que si nos pone ahí detrás Vale Aquí al paladín Al paladín le están dando Como si no hubiera mañana Tío Tío como fallas eso No me falles eso Loco Vale No Atrás 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 Bien Este es duro tío Es duro como una piedra Chaval Vamos a darle crítico Vale Ahí le hicimos daño Bien 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 Atrás 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 Cáete 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 ¿Qué tienes tío? Pistola de 10 milímetros ¿En serio tío? ¿En serio tío? ¿Un arma de munición ilimitada? ¿En serio? Hola cámara Funciona por favor Que quiero guardar este momento Tío Ostras 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 Que basto tío Uf Que basto Esto Pues esta va a ver que me ha enojado Esto Vamos Es que esto ya Si manejamos Si mejoramos esta Como a Lo que pasa que Bueno si Como a Han 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 es una de 10 milímetros Y la mejoramos así Con munición ilimitada Esto pues es la repanocha Que no se mueve tío Este arma tío Vale A ver que hay por aquí Chaco Debes odiar mucho A los supermitantes Ehm Vamos a mirar esto Inagotable tío Es que es Me parece Increíble tío No entiendo tío Inagotable Es que no entiendo Porque Capacidad Ah vale Vale Entiendo Vale No que tenga munición infinita Vale 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 Que no recarga Que no recarga A esos que me refiere Se refiere Que no recarga Vale 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 No no Pero bueno Es la leche igual Es muy muy buena Tío Si señor Es eso Es que lo entendí yo mal Vale Vale Yo me parecía Vale Vale Que pase Munición ilimitada No 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 Es que no recarga No necesita recargar Uff Bastísima tío Este arma tío Muy muy vasta La verdad Estamos sacando Unos armones Increíbles Escalpelo Estamos sacando Unos armones Increíbles Aquí en A lo largo del Let's play Uff Muy vasto Bien Vale Ventilador Munición No vamos a coger Nada de De armas Porque es una chorrada Munición Si a saco Eso a saco Pero lo que es Armas de ellos Y tal Porque son todo Porquería Balas Bien Parece que por aquí Ya no hay Gran cosa Cinta Encendedor Posible Me refiero Un poco hay Vale Estos son cajones De munición vacíos Si Una caja metálica Madera Me vale Estupendamente Otra caja De munición vacía No quiero Musculina Si por ejemplo Terminando de pruebas Del equipo bravo Recordáis que El equipo bravo Fue el que estaba Probando el M42 El Fatman Las cosas Empiezan a complicarse Aquí Brock ha decidido Dividir a nuestros Hombres en dos Equipos A mi me tocó La china Y acabé con el equipo De lanzador Fatman M42 Mientras que La mayor parte De mis compañeros Tuvieron la suerte De trabajar arriba Con los trajes T-51B Ni siquiera Tengo palabras Para describir La idea De tener Círculo Que es el M42 Un lanzador portátil De misiles nucleares Que un soldado de campo Puede usar a corta distancia He estado revisando los planos Y no tengo ni idea De cómo vamos a hacer Para que lance una ojiva Lo suficientemente lejos Como para no matar al soldado Que tenga la mala suerte De manipular esta trampa mortal Hemos reducido el peso De la ojiva Tanto como hemos podido Pero creo que el enfoque No está siendo el correcto En lugar de reducir el peso De la ojiva Debíamos aumentar La potencia Del propio lanzador Sé que eso supone Ya de ir peso a algo Que ya de por sí pesado Pero no creo que tengamos Otra opción Uno de nuestros hombres Seguirá por que Emplearamos la fuerza magnética Para impulsar la ojiva Como si fuera un cañón de riel Pero el cargador Debería tener el tamaño De una maleta Seguirá dándole vueltas El problema Y a ver que se me ocurre Esta mañana Hemos perdido Dos buenos soldados Estaban probando Un variante Mir Del lanzador En la subrecida Cuando una de las ojivas Falló Y impactó justo En el suelo que pisaban Los pobres diablos No pudieron hacer nada Ni siquiera pudimos Encontrar los restos Para aviárselos a sus familias Así que Brooke nos dijo Que ya haramos unas latas de arena De verdad A ese tipo Le se la traemos floja Solo se preocupa Por las broncas Que los jefes de Washington Le echan Suele pasar Anoche estaba en la cama Cuando se me encendió la bombilla En el laboratorio Arrollé a los chicos Del turno de noche Desperdiré todos los dibujos Por el suelo Y empecé a esborazar Mirbea Seguro que pensé No que se me había ido la olla Seis horas y catorce tazas De cafo después Ya lo tenía todo planeado Emplearíamos una pequeña subcarga Como catalizador Para propulsar la ojiva Del lanzador Disponíamos de mucho espacio Y la subcarga Podría construirse Dentro de la ojiva A Brooke pareció gustar el plan Y nos dio luz verde Para crear un prototipo Del dispositivo Estoy impaciente por probarlo Nos ha llevado casi todo un año Y más de 100 ensayos Pero en el 42 Ya está listo Para enviarlo al campo Es increíble que haya pasado Más de un año Solo con este proyecto Pero me siento bien Por enviar unas armas probadas En condiciones a la gente Que combate en el exterior Ahora nos hemos acabado Imagino que Bruno Se llenará otra tarea Aunque por ahora Me pasaré el resto del mes Atacando ojivas Para sacarlas de la base Mal rollo Mal rollo Documento técnico Son los documentos Que anda buscando este tipo Bueno Pues bien por él Y bien por nosotros Y lo del cabrón Venga va Hola Boston Bogle Vale Pegamento Tengo que hacer el vídeo De La granja Sí Por decirlo de alguna manera La granja que tengo Para conseguir Algo tan útil Como el Y indispensable Como Es el pegamento El adhesivo Tengo una Místola montada Que ya prepararé un vídeo Os lo enseñaré Seguramente cuando veáis esto Ya lo habré hecho O sea que Chapa Chapa Munición Vale No hay nada Eso creía que era algún tipo De celda Uff 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 Lo que estoy viendo ahí Uff Lo que estoy viendo ahí Me estoy poniendo nervioso Biches Me estoy poniendo Terriblemente nervioso Lo malo es que luego De esto no vamos a hablar De esto no vamos a hablar De esto no vamos a hablar Absolutamente Nada Mira tío Que cantidad de cajas Chaval En serio Son todo Jivas nucleares Todas esas cajas Todas esas cajas Increíble Tío No hay alguna abierta Tío Oh my god No hay alguna que podamos abrir Tío ¿En serio? ¿En serio? Bueno pues no Vale Pues nada No hay alguna que podamos tocar Y bajar Y no Muy muy vasto Muy muy vasto Vale Bueno pues Esta zona ya la vimos Si no recuerdo mal Aquí a la derecha Había otro caminito Aquí 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 Y esto donde nos llevaba Vale aquí Aquí Y de nuevo aquí Bueno pues nada Vale donde está nuestro buen amigo Aquí está Vamos a hablar con él Porque ya no tenemos nada más que hacer aquí ¿Por qué ese odio? No nos va a contestar ¿Por qué odias tanto a los supermutantes? Odiar es demasiado suave Estas monstruosidades son otro ejemplo de cuando el hombre da un paso adelante Para luego tropezar y retroceder otros dos Llevo años luchando para poner fin a esta locura Y cuando pensaba que nos íbamos a llevar el gato al agua Aparecen los sins He visto lo que le hacen los supermutantes a la gente ¿Te imaginas lo que nos harían los sins si se hicieran con el control? Sería la repetición del apocalipsis Y quizá El final de todo lo que apreciamos Mira No quiero aburrirte con mi retórica Solo quería que entendieses lo importantes que son estas misiones ¿Cómo van a causar nuestra destrucción los sins? Si los sins llegan a superar en número a la humanidad ¿Cuánto tardarán en decidir que no nos necesitan? Sin duda son capaces de fabricar más de los suyos Con lo que podrían prescindir de nosotros Y con la ayuda de la tecnología del instituto Nada los detendría Ni siquiera la hermandad Es una situación de pesadilla Casi inconcebible por lo terrible que es Bueno, será mejor que lo dejemos Lo importante es que has cumplido con tu cometido Y te has hecho con las ojivas Deberías volver al Pridwen y hablar con Maxon Estoy seguro de que querrá informarte cuanto antes Puedes retirarte Vale, gracias Vale, nos vamos Sube Este ya sube Ya desaparece Debe ser alguna habilidad de paladín Desaparecer Bueno, pues por fin Nos hicimos con las ojivas Y ahora toca regresar Vamos a volver Vamos a volver para hablar con Maxon Y decirle que ya Forrestron Pues ya está Ya está bajo nuestro dominio Ya lo tenemos completamente controlado Vale, vamos a mirar una cosa Mapa Fortestron Todavía se nos queda algo por aquí, tío Juraría yo Algo se nos queda por aquí, tío Pero bueno Tampoco nos vamos a paranoiar De momento Ya vendré yo más tarde A echar un vistacillo Ya vendré yo más tarde A echar un vistacillo Solo hacerlo Solo Normalmente cuando queda una parte limpia, 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 limpia Suele salir lo de completado Si no queda Suele ser que te queda una cosilla Pero bueno Tampoco nos vamos a volver locos Vamos a centrarnos ahora en la misión Luego ya tendré tiempo yo de volver a echar un último vistazo En los niveles inferiores y demás Que seguramente habrá algo interesante Bueno, pues vale Tenemos que ir al... Sí Vamos a subir Ah, mira Se puede usar también como... Como base Me refiero Puedes montar allí también Algún pequeño asentamiento Como asentamiento Curioso No lo sabía No lo sabía Bueno, pues la verdad Las misiones de la hermandad Tienen mucha gracia Tienen un toque así muy épico Que la verdad le sienta muy, muy, muy bien Las cosas como son Bueno, pues entonces Vamos a ver Vamos a hablar con... Vale Vamos a la... Puerta, a la zona de mando Y vamos a hablar con... Con nuestro líder A ver que... A ver si suelta algo también Que no estaría mal unas chapas Ahí está Axon Aquí está Espléndida labor en Fort Strong Soldado ¿Qué pasará ahora en Fort Strong? El paladín Dan supervisa el traslado de las ojivas del Fatman al Priguen Serán una gran baza en nuestro arsenal Con la cantidad de cajas que había allí He ordenado que un destacamento ocupe el lugar y lo use como zona de estacionamiento Para proteger el lado este Vale, allí vamos a poder hacer otro asentamiento Nos has entregado una posición muy valiosa Vale Lástima que no fuera el instituto No te preocupes, caballero Te las verás con ellos antes de lo que crees Para doblegar al instituto Tenemos que usar todas las armas de que dispongamos A mis soldados les intento ofrecer lo mejor Por eso voy a entregarte esto Las granadas de señales mandarán a tu posición un vertiber Cuando necesites transporte aéreo Hostia, que guay, tío Hostia, que chulo, tío Una vez a bordo Usa el mapa del Pip-Boy para interactuar con el sistema de navegación del piloto Que así podrá llevarte a donde necesites Hostia, que bueno, tío ¿Me vendrían a mí unas chapas? El arma que mejor garantiza la supervivencia es un puñado de chapas Normalmente reservamos las granadas de señales a los paladines En tu casa Deberías agradecer que haga una excepción Estoy seguro De que eres consciente Sin piedad Solo fue el primer paso hacia la liberación de la Commonwealth Nos espera una misión más importante A estas alturas Habrás deducido que nuestra llegada a la Commonwealth No fue una coincidencia Bueno Este buen hombre puede que tenga alguna otra misión ¿Señor? A estas alturas Habrás deducido que nuestra llegada a la Commonwealth No fue una coincidencia Estamos aquí por una lectura energética Registrada por el equipo del Paladín Dance Según nuestros escribas La lectura indicaba un nivel de tecnología Que solo el Instituto podría lograr En cuanto salió a la luz esta información Tuvimos clara nuestra misión Aquí Maxon me está haciendo una... El Instituto El Instituto El responsable de la creación de los SINTS Debe ser eliminado Cueste lo que cueste Para alcanzar este objetivo Debemos localizar la serie de los institutos No sabemos nadie No sabemos nadie Dónde está Ni nadie Nadie sabe dónde está Estar realmente Por dónde empiezo Quiero que vayas Y te conviertas en nuestros ojos Y oídos en la superficie Antes de conocernos Ya parecía que te interesaba Localizar al Instituto Así que confío en que te moverás En los círculos adecuados Si descubres la manera de entrar Me tienes que informar De inmediato ¿Alguna duda, caballero? ¿Alguna sugerencia Sobre dónde debo buscar? Yo seguiría la pista De la doctora A Mari Vale No sé si está chiflada O si te podrá ayudar En la búsqueda Pero nuestras fuentes Nos indican Que... Es la doctora A la que tenemos que ir A lo del tema del cerebro De los recuerdos De... De los recuerdos De Kellogg Lecturas de energía Eh... ¿Qué hay de las señales energéticas Detectadas por el equipo Del Paladín Dance? Los escribas están seguros De que su alta frecuencia Indica que las señales Las genera tecnología Del instituto Los detectamos De vez en cuando Pero desaparecen En cuanto enviamos A un equipo A investigar Ándate con ojo No me extrañaría Que la señal energética La causase Algún tipo de arma Del instituto Parece que se esconden Bajo tierra Esos de aquí Llegan y desaparecen ¿No hay documentación Previa a la guerra Sobre el instituto Que pueda servirnos? Los archivos indican Que el instituto Surgió de entre los restos De un centro educativo Anterior a la guerra El instituto tecnológico De la Commonwealth Las ruinas del complejo Están en el centro De la ciudad Pero ya las hemos Registrado a fondo Parece que abandonaron El lugar hace mucho tiempo Así que el rastro Acaba allí ¿Algo más caballero? Vale, ninguna pregunta Muy bien Puedes retirarte Vale, estupendo Nos vamos, maestro Bien Vale Vámonos Bueno, pues ahora Podemos ir a hablar Con Dance Podemos ir a hablar Con él O supongo que Aparecerá con nosotros Aunque dijo Que ahora mismo Que estaba O tal vez no Porque dijo Que lo había mandado A Digamos A llevar El tema De De Del Del traslado De las ojivas Pero bueno Vamos a ver Este Tenía A ver este A ver si Esos documentos Que encontramos Bueno ¿Me has traído Algún documento? O quizá Te interesa Ayudar A una patrulla De investigación Tengo documentos He encontrado Documentos técnicos Para ti Espléndido Los aprovecharé De inmediato Toma las chapas Que te prometí Recuerda A 25 chapas Es una fuente Casi ilimitada De estos documentos técnicos Peina a fondo Los edificios Que explores Durante las patrullas Y te llevarás Una agradable sorpresa Con los hallazgos Bueno Bueno hombre Si por unos papel Por unos papelacos 25 25 chapas Está bien Tampoco es que sea Repanocha Obviamente Pero bueno Está bien Bueno Pues nos vamos Vamos a ir a Vamos a regresar Vamos A ver Si subí Ya no sé ni lo que hago Tío Ya no sé ni lo que hago Oye por cierto Aquí debajo que hay Aquí está el capitán Vale parece que son Vale entiendo Es Es el El puesto de mando El Bandeja No quiero nada Vale Estimulante por dos Estupendo Nada Cubierto de vuelo Aquí queríais Que Vamos a volver a Nuestro hogar Vamos a volver a Red Rocket Que seguramente estará por allí Albóndiga Estará por allí No está con nosotros Nos dejó tiradísimos Aquí el El amigo Bueno pues voy a tener que tirar cosas Voy a tener que tirar cosas Tal cual Porque no puedo llevar nada Bueno pues vamos a Dejar cosas Vale Inventario Inventario Armas Ya está Tampoco es para tanto Bueno Pues ahora creo que voy a poder viajar Voy a viajar Hasta mi amadísimo Red Rocket Sí Bien Y vamos a dejar la armadura Vamos a dejar la armadura Porque De momento no No suelo usarla Para momentos muy puntuales Por ejemplo cuando hagamos las misiones De la hermandad del acero Pues quiero ponerla Porque es el momento que hay que ponerla Pero Para el resto Vamos a ir Con nuestra Con nuestra armadura propia Personal Vamos a dejar chatarra Vamos a dejar historias Y vamos a Intentar hacer alguna misión Que tenemos ahí paradas De Los Minutemen Principalmente La de Crear Es exactamente lo que tenemos que hacer Ahora mismo Bueno pues vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Tengo aquí esto Que ya no sé dónde dejar Esto está porque Estupendo madre Cómo tengo esto De ser la armadura Es que tengo que En serio Tengo No puedo ni pasar Tengo que mudarme Pero me da tanto la chapa Cambiar todo el tema Me refiero A llevar toda la chatarra Para un lado y tal Sé que Si tuviera un poco De más de carisma Pues podría hacer Como Rutas de comercio Y tal Entre Entre la zona Entre las zonas O asentamientos Que eso sería muy útil Pero no tengo lo suficiente No tengo suficiente El tema Vale Bien Vamos a Vamos a fabricar Vamos a desmontar realmente Bueno Pues estamos en Satuari Perfecto Estamos aquí Y tenemos que hacer Ya sabéis La misión De Santuari Que es digamos Un poco A estas alturas Es una chorrada Pero bueno Es una misión Que hay que hacer Es un poco Como hace Como de tutorial Para que Hagamos Nos enseña un poco Como Preparar nuestro Nuestra base O como queréis llamar Nuestro hogar O como queréis decir Ha aceptado ayudar a la gente De Santuari Establecer un asentamiento Nuestro asentamiento Permanente Vale Camas Vale Pues entramos Entramos en Inmobiliario Camas Da igual una que otra ¿No? Bueno pues Venga Estas que son pequeñitas ¿Cuántas tengo que hacer? ¿Cuántas tengo que hacer? Mira aquí voy a ponerte una Voy a ponerte una aquí En esta habitación Vale Voy a poner otra Aquí no Que este que es el baño Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco es la cocina Venga Que se yo Aquí mismo No Aquí no Aquí Venga Y Otra Que se yo Aquí De momento Es Es que este asentamiento Es brutal Muy vasto Muy vasto De grande que es Vamos a ponerla Joder Me pongo la cama Tío Venga Cualquier lado Total Simplemente Son muy poco felices Por lo que veo Es que pasé de ellos Pero Pasé de ellos Yo me monté Mi película Ahí en Red Rocket Aquí no tío Aquí tampoco Venga aquí Ya está Lo mis aquí en el salón Vale ¿Y ahora qué? Vamos a coger aquí madera Mira Madera Habla Sí hombre Vamos a coger Mira Paz Todo Todo para mí Acero No sé qué Vale Venga Me lo llevo todo Maderita Arce Bien Vale Esto Goma Todo Todo lo que haya por ahí Todo para la saca Esto es porquería Todo y no vale para nada La chatarra Mira aquí que guay va a montar Ahí sí que está guay Va a montar una Va a montar ahí un tenderete Ahí Interesantísimo Bueno Ya os monté vuestras camas ¿Eh? Tronco What the The fuck What the fuck Oye loco Pero y esto Tío Me cae este pavo ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a hacer en serio? ¿En serio me vas a hacer hacer una escalerita aquí para subir tío? Pues parece que sí Vale Pues nada Vengas No había sitio donde ponerse Colega Vale Estructuras Madera No Puertas Vallas Madera Fabricados Escaleras A ver Subnormal Tío Vamos a ver Loco ¿Qué coño haces aquí? Me gusta Tener un sitio para dormir Les levantará el ánimo a todos Necesitamos una fuente de agua potable de confianza Vale Beber del río Beber del río Vaya grande Venga A pastar A beber del río Todo Dios Vale Pues nada Entramos otra vez Vale Vamos a recursos Agua Vamos a coger un par de fuentes de estas Que estas produce tres Vamos a poner una Aquí detrás Por ejemplo Aquí podemos No podemos No podemos Aquí una Y... Ah, y necesito engranaje Tío Agua Otra, por favor Otra que vamos a poner Ahí Vale Ahora Habla con Sturg Sturgess 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 ¿Dónde estás, muchacho? Estás aquí A ver que me cuentas ¿Qué, tío? Sturgess Sturgess Ya me siento mejor Sabiendo que tenemos Suministro de agua potable Eh, espero que no te importe Si te pido más Comida, vale Pero nos estamos quedando Sin comida Tengo yo aquí Multipapas Necesitaremos preparar Varios cultivos Tú por eso no te preocupes Tengo yo aquí Multipapas Tengo aquí De todo De todo Y cuando digo de todo De todo Vale A ver que mierda Tenéis aquí ¿Y qué mierda es esta? Parece estar creciendo bien ¿Qué mierda es esta? Una calabaza aquí mal puesta Esto lo hago yo En cero coma Fuera 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 Todo fuera Esto también Vale Las calabazas No las queremos No quiero calabazas No quiero calabazas Te estoy diciendo Que no quiero No quiero Bueno Pues nada Venga Calabazas ahí Ya está Venga va Ahí Parte de atrás Ahí Esto por ejemplo Sí que podemos quitarlo Vale Aquí va a ser la zona De las calabazas ¿Dónde puedo? Aquí puedo Hola 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 No Ahí parece que no puedo Aquí Venga va Esto Fuera de aquí señora Solta esas calabazas Que son mías Wow Enorme la Madre tío Que necesita La calabaza tío Bueno Pues nada Nada Sigue ahí Con tu rollo Pero bueno ¿Por qué no me deja ponerlas ahora? Esto se bugueó ahí un pelín No sé qué hizo Vale Bueno Comida Defensa no Recursos Recursos Alimentos Tengo aquí Tengo maíz aquí Pero como para aburrir Entonces Voy a poner unas líneas aquí de maíz Porque el maíz es lo que hago Es lo que hago Para el tema Vale Maíz Porque es para lo que hago Para el tema Del adhesivo Y multipapa Multifruta Y maíz Tengo A patadísimas Vale Vamos a poner ahí otro poco Vamos a poner otra cosilla Venga Vamos a poner Vamos a darle un poco Mira Con el santuario 100 Vale Perfecto Vamos a ponerlos un poco más de comida Hombre Vamos a poner otra cosa Vamos a poner Multifruta No Multipapa tampoco Vamos a poner Venga Vamos a poner un par de multifrutas aquí Venga Para que cambie un poco la dieta Una Dos Tres Y ahora hay que poner defensa ¿Verdad? Ahora hay que poner defensas Que loco No paras eh tío Estás ahí A tutiplen Eh Sterges Este sitio empieza a parecer un nobar Ahora que podemos cultivar nuestra propia comida Creo que Pero tenemos que defendernos El problema es Que cuanto más instalados estemos Más atractivo tendremos para los enemigos Tenemos que poner defensas Lo que necesitamos es montar varias defensas Así Vale Construye defensas Eh Bueno pues vamos a abrir Vamos a poner defensas Vamos a poner Eh Vale Aquí había una entrada Que era Como una especie de puentecillo Pero no sé exactamente por donde es Es por aquí Bueno pues vamos a poner aquí un Vamos a poner aquí un bonito puesto Aquí Vale Ahora que más Vamos a poner un par de torretas No esto Ah Ahí Vale Eh Torretas Necesitamos circuitería Bueno pues vamos a poner este Esta Venga No nos vamos a copiar A ver Alguien por aquí ¿Quién se ofrece por aquí para Echar una manita ahí? No hay nadie que No se ofrece nadie ¿No? Vale No hay nadie Básicamente Vale Necesito a alguien Necesito a alguien Bueno pues vamos a poner aquí Esto Venga Vamos a poner aquí Esta Vamos a ponerla aquí Aquí Por ejemplo Esto luego ya Si luego me centro en Ven aquí Tú Ahí Eso Ahí te quiero ver Vale Venga ya está Estupendo Hombre la defensa Estamos un poco mierda Era en defensa Pero es que no puedo Ahora mismo no puedo poner más Eh No puedo Me faltan circuitos aquí A saco Paco También circuitos Vale No nada Bueno No nada De momento Básicamente esto lo estoy haciendo Ahora Para 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 Pasar la misión Vamos No estoy haciendo otra cosa Eh Sterges Eso ayudará Que todos se sientan Un poco más seguros Gracias Ha sido un largo camino Pero Si Creo que hemos llegado Hogar Dulce hogar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno Supongo que habrá que descubrir Cómo volver a la vida En lugar de sobrevivir sin más Sabes que aquí te recibiremos Cuando quieras Tienes mi puerta abierta Y las ventanas Y también algunas paredes Ahora que lo pienso Será mejor que siga con ello Cuídate Bueno Estupendo Santuario Ya está Era justamente lo que quería hacer Santuario Y luego dos bloqueados Santuario Pero había que hacer esta historia De preparar un poco La El poblado Entonces Como ya tenemos un poco la zona Y un poco De aquella manera Quiero a ver si veo por aquí ¿Dónde está el colega? Lo vi antes por allí Ahora no tengo ni idea Dónde puede estar Vale Aquí está este buen hombre A ver si nos comenta algo A ver si nos dice algo A ver Preston Dime ¿De verdad eres el último Minuteman? A lo mejor no literalmente Debe de haber montones de antiguos Minutemen por ahí que lo dejaron Asqueados tras la masacre de Quincy Pero nosotros éramos el último grupo activo de Minutemen Y ahora Estoy yo solo ¿Masacre de Quincy? ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas Toda la Commonwealth lo sabía Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis Unos mercenarios llamados Los Artilleros Estaban atacando Quincy La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen Fuimos los únicos en acudir Los otros grupos Nos dieron la espalda A nosotros Y a la gente de Quincy Solo sobrevivimos unos cuantos El Coronel Hollis murió Así que terminé a cargo de los supervivientes No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos Un desastre tras otro Ya viste como acabó en Concord Sé lo que es ser el último superviviente Ya, supongo que sí Por eso estamos hablando Yo no puedo reconstruir a los Minutemen Pero creo que tú sí ¿Por qué no lideras tú a los Minutemen? Porque no es lo mío Yo puedo sacar adelante a mis hombres en un tiroteo Puedo defender un perímetro complicado Pero eso no va a bastar para rescatar a los Minutemen del abismo Necesitamos a alguien que pueda unir a toda la Commonwealth por una causa Y creo que tú eres la persona adecuada para ocupar ese puesto ¿Por qué yo? ¿Qué te hace pensar que puedo hacerlo? Nos salvaste en Concord Tú no tenías nada que ganar con ello Tenías tus propios problemas Pero de todas formas lo hiciste Esa clase de generosidad hace bastante tiempo que no abunda por aquí ¿Puedes explicarme qué son los Minutemen? Somos ciudadanos soldados Gente de la Commonwealth unida para protegerse mutuamente y decidir nuestro propio futuro Esa era la idea original Y era una buena idea Los Minutemen se desmoronaron porque nuestros líderes olvidaron cuáles eran nuestros ideales Creo que eres la persona que puede rescatar a los Minutemen y volver a unir a toda la Commonwealth De acuerdo Acepto Vale Lo haré Bien Bien Te doy la bienvenida Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen y también para la Commonwealth Luego te has bloqueado el primer paso Voy a pasar a tu lado todo el camino General ¿General? ¿Por qué me llamas general? El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de general Nuestro último líder fue el general Becker Cuando murió en el 82 nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general También es cierto Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo Vale, estupendo Me han avisado de un asentamiento amenazado por saqueadores ¿Y? Basta Lo señalaré en tu mapa Ve a enterarte de qué necesitan Nos vendría bien contar con el apoyo de más asentamientos Lidia con los saqueadores del cruce Vale Estupendo Sé que hubo un momento ahí de tensión en el ambiente Preston Garvey me ha pedido que vaya a un asentamiento que ha pedido ayuda a los Minutemen Debería acudir a cruce del condado lo antes posible para ver cómo puedo ayudarles Habla con los colonos del cruce del condado Que está Vale, está relativamente cerca Además todavía no lo Todavía no lo conocemos Todavía no lo conocemos Lo más cerca que tenemos Podríamos decir que es la caseta para botes Sí Una zona que ya tengo liberada desde hace un tiempo Bueno, pues ya veis que ahora tenemos tres líneas de historia Por un lado tenemos la historia principal de nuestro hijo De la desaparición de Sean De seguir la pista del instituto Por otro lado tenemos la historia O las historias O las misiones De la hermandad del acero En su lucha contra el instituto Y por otro tenemos la historia de los Minutemen En principio en este Let's Play es lo que vamos a hacer Vamos a intentar hacer esas tres líneas de historia Luego de momento Por lo que se dio a entender Bueno, historias que leí Por documentos y por rollos que te da el juego Pues puedes hacer la historia esa del ferrocarril Que recordáis que era como Otra especie de Otra especie de grupo organizado Que también hay en la Commonwealth Y que también supongo que tendrá su historia Pero tal vez Al estar a favor de los Synth Pues seguramente no vamos a poder hacerla Por la sencilla razón De que vamos a tener Un encontronazo Y seguramente no les va a parecer bien A ninguno de los dos grupos Que lo hagamos Pero bueno De momento vamos a hacer esto Poquito a poco Y nuestro siguiente destino Como digo Es Vale Cruce del Condado Exactamente Y queda Por allí Puede que sea Incluso aquello Que vemos allí A lo lejos Vale Pero sabéis que os digo Gente Que Vamos a dejar el capítulo de aquí Vamos a dejarlo porque Ya hicimos Esa misión De la hermandad del acero Estuvimos con la Algo se está acercando a mi Me parece Que rollo más raro Oía como Como pequeñas pisadas O pasos O así Bueno Hicimos la parte De la hermandad del acero La de La de Eliminar a todos Los supermutantes De Enforestrone Y luego hicimos Para que por fin Saltaran estas misiones De los Minumden Esa otra misión Bueno Que voy a editarlo Porque es un poco coñazo Es el simple hecho Ya sabéis De montar ese pequeño Ese pequeño asentamiento Ahí en Santuario Mi intención Es Prepararme Otro Otro asentamiento Todavía no sé dónde Todavía no sé dónde Porque tengo varios Sitios que me parecen Que están bastante Bastante bien Pero bueno Cuando me decida Pues ya os lo enseñaré Por supuesto Y iremos haciendo cosillas Próximo capítulo Continuamos con la hermandad De los aceros Y con la hermandad del acero Y lo primero de todo Con esta misión De los Minutemen De ir a Hasta aquella pequeña Población A ver qué ocurre O sea que lo he dicho Un placer enorme Patear La zona de Boston Patear este Fallon 4 En vuestra compañía De verdad Un placer enorme Espero que estéis Disfrutando la mitad La mitad que yo Jugándolo Grabándolo Y compartiéndolo Con vosotros Y no os quiero robar Más tiempo Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos de nuevo En Boston Saludos para todos Cuidado 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 Gracias por ver el video